Dale like a este video y suscríbete ahora mismo si tú crees que sobrevías a la purga en GTA V ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy va a ser el día final de GTA V Un día donde no pasa absolutamente nada, literal Pero antes de iniciar este video, antes de decir cualquier cosa Mi video de Fortnite, link en la descripción, ve a verlo, está muy bueno Y si veo mucho apoyo voy a traer una win de Fortnite Obviamente me voy a esforzar para que ustedes vean que sí se juegan en Fortnite Muchas gracias por sus comentarios, de hoy es Edgar deberías de mejorar esto, 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 esto Así que ya lo tengo en cuenta, ve a ver el video y ahora sí Después de las 12 de la noche hasta las 12 del otro día Absolutamente nadie puede hacer nada en esta purga de GTA V Mucha gente durante el día se prepara, durante meses, durante semanas Se van preparando para cuando llegue este día, que es hoy Sus casas estén aseguradas Tengan las suficientes herramientas para protegerse de toda la gente que sale a cazar Literal, literal es eso, es una cacería Entonces nosotros el día de hoy vamos a estarnos involucrando en este tipo de purga en GTA V Vamos a darle lo merecido para sacar todo el mal que tenemos dentro Según así es la película y si no me acuerdo comentan aquí abajito Pero sin más que decir, comencemos Ha llegado el momento de ir a comprar todo lo que vamos a necesitar para esto Contratar los servicios de la inteligencia Bueno, los servicios de personas, ¿no? Las personas que van a venir a cuidar la casa Que se les va a pagar bastante bien, de hecho Vean esto, no hay nadie, ahorita está totalmente solo Los servicios van a llegar ahorita Que los vayamos a contratar Así es, voy a traer varios militares También voy a ir a comprar bastantes herramientas Porque nosotros Si vamos a salir de noche Vamos a ir a cazar a algunas personas Dale un like a este video Y esperemos llegar a más de 10 mil likes Porque si veo bastante apoyo Traigo la segunda parte De Purge en GTA V Ya tengo la tienda de armas señalizada Donde vamos a ir a comprar todo Porque no tengo nada Iniciamos de cero No somos prácticamente nadie Y el día de hoy Como les comento Ya por varias veces Vamos a salir a cazar Esto se va a poner muy fuerte Esto va a ser bastante cool Y nada más estamos esperando que se haga de noche Creo que ahorita son como las 6 de la tarde Algo así Son las 12 Va a ser la 1 Estamos a nada de que comience A 11 horas Bro, bro, bro Yo quiero esta Dame todas las balas Mira, yo me voy a llevar todo al full Porque esta cacería Se va a poner muy buena Y les puedo asegurar Que ese sujeto Que está ahí atrás También va a salir También va a salir Va a andar cazando Vaya que se va a poner Bastante, bastante épico A ver, unas cositas ¿No? Algo Ah, esto está bueno ¿No? Esto está bueno Aprendí de la película Aprendí de la película No les voy a mentir Oh, bro, bro, bro Esto está buenísima Ah, miren eso Miren eso Algo también que voy a necesitar Es este Ya lo tengo Esta Oh, no Con esto Vamos a darle con todo Ahorita que sean las 12 de la noche Tenemos que ir a contratar Los servicios de seguridad Para la casa Eso es bastante importante Unos chalecos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí estamos Todo listo Vean todo el repertorio Para las 12 de la noche En GTA V Es el momento de llamar A los servicios Que van a proteger nuestra casa Y en 3 2 1 A Steven No era broma No era broma Muchachos Y muchachas Jóvenes No era broma Literalmente He contratado La mejor seguridad Para este día Porque Como nosotros vamos a salir Y nuestra familia Se va a quedar adentro Eso pienso yo Espero no encontrarme Alguno afuera He contratado La mejor seguridad Para la casa Camiones de basura Que están totalmente blindados No crean que es un camión normal No, no, no Blindaje nivel 100 La mejor seguridad De todo GTA V A una llamada Cuando ustedes soliciten algo Avísenme Avísenme Yo se los contrato Yo les paso el contacto Y viene toda esta gente De hecho creo que Hasta dentro de la casa Hay personas cuidando Tenemos un tipo ¿Cómo se le llama eso? Estrategia En caso de que salga mal Literal Aquí están 2 unidades blindadas Que nos van a ayudar A escapar En caso De Como les comento Se ponga bastante Bastante feo Y hemos rejado Todas las puertas De las casas Las ventanas también De hecho Se pone muy feo Se cierra Literal se cierra La cochera también Ya está cerrada Como pueden ver Aquí nadie Puede pasar Amigos Nadie puede pasar Por la parte de atrás También Bastante seguridad Las puertas cerradas Todo mallado Todas las ventanas Absolutamente Todo está cerrado En esta casa Tenemos 2 helicópteros Para escapar también Así que No nos puede pasar Prácticamente nada Este Si se va a poner Muy loco Tenemos más gente Cuidando Obviamente Por adentro De la casa También Hay más gente Cuidando Se viene amigos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 13 Perfecto Vamos a esperar Un poco Nada más Un poco Vamos a ser pacientes ¿No? Estamos preparándonos Para salir A la purga Del 2020 La hora ha llegado Son las 12 Y ya comenzó La purga En GTA V Como pueden ver No hay nadie Tenemos que estar Muy al pendiente Cualquier persona Puede salir Y esto se podría poner Bastante difícil Si no tenemos cuidado Es más Aquí estoy yo Preparado Estoy listo Para lo que venga Déjense venir Traigo este trajecito Que la verdad Creo que queda bastante bien Y empiezo a escuchar Bastantes alarmas Por todos lados Ahí está Nuestra primera Víctima Del día De hoy Oh No juegues No juegues Tengo Enfrente de mí A mis próximas Víctimas De esta Purga Ahí están Ahí están Están cuidando Están esperando Que abran La tienda No sé si vayan a hurtarlo Algo por el estilo Pero Vámonos Vamos Vamos ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese tipo? ¿Vieron eso? Les dije Aquí se tienen que poner Bien listos Porque todos iban a salir Y ya empiezo a ver a la gente Ya está afuera Ya está afuera Wow No manches Comienza la purga En GTA V Comienza la purga En GTA V Vean todo esto Vean todo esto Militares Personas Salió gente muy experta También No crean que gente normal También en esa zona Hay militares Vamos viendo Vamos viendo Vamos con calma Vamos con calma Que eso se podría poner Bastante feo ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Me asustó Me asustó Esto era contra mí Esto era contra mí Vean ese grupo de gente Que está aquí Vamos 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 Es su final Es su final Adiós Adiós Es su fin Es su fin Vámonos Vámonos ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Quién iba aquí? Que están muy atentos En esta purga del año No manches Vean eso Tengo que ir a ver eso Tengo que ir a ver eso Corre, corre Con mucho cuidado Por aquí La gente Les digo Estaba esperando La gente estaba preparada De hecho Cerraron Hasta la tienda de armas De GTA V Atravesaron este metal Para que no abrieran Y aparte Cerraron todo Wow Ese señor Sabía lo que hacía Ese señor Sabía lo que hacía Sabía lo que iba a pasar El día de hoy Obviamente Todos los negocios Todo se mantuvo Al orden Miren Esta Locura Ahí va el tren Bueno Si es un tren ¿Cómo se llama? El metro El metro Algo trae Algo trama Algo trama Toda la gente Va asustada ¿No? Si la gente Va asustada Allá adentro Les decía Que tal vez Esto Cayó Cuando Eran las 11 ¿No? Las 11.59 De repente Todos se volvieron Locos allá adentro Y yo creo que por eso Decidieron que era el momento Preciso para derribar Ese avión Y lo lograron Lo lograron Está por amanecer Todo tiene que regresarse A su normalidad Y después de las 12 Cualquier cosa que hagas Si podrías ir a la cárcel Entonces Vámonos a nuestra casa A la casa de Michael Y damos por finalizado La purga Del día de hoy Aquí se armaron bien Aquí se armaron bien Toda la gente Se juntó en esta parte Pero venimos a hacer Nuestro respectivo trabajo ¿No? Venimos a hacer Nuestro respectivo trabajo Vean todo eso Vean todo eso ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? ¡Wow! No sé si recuerden Pero en la película También se unía gente También se unía gente Y creo que en esta ocasión Todos estos Se unieron Todos estos se unieron Por ejemplo Lo que estoy viendo Es que ellos se quisieron robar Eh... Un vagón de dinero ¿Cómo se llama esto? Un carro de dinero Un auto de valores ¿A dónde? ¿A dónde, brother? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Oh! Vamos Y adiós Vean aquí están Aquí están Ya amanecer A las 12 Cualquier cosa que hagas Ahora sí Podrías ir a la cárcel Entonces Vámonos 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 Agarramos este blindado Y esto ha llegado A su final La purga Ha llegado A su final Los servicios De seguridad Ya se fueron También de la casa Literalmente Se llevaron Todo Todo lo que ve aquí Se lo llevaron Vean Ya está amaneciendo De ahora en adelante Todo lo que hagas Ahora sí es Ilegal En GTA V Algo más relajado Creo que eso está bien Y la purga Ha finalizado Con éxito Y mi casa Creo que está bien ¿No? Creo que a nadie Le pasó nada Y eso es bastante bueno Eso es bastante bueno Todos siguen aquí ¿No? Sí, ahí están todos Vean Hemos sobrevivido Una noche De purga En GTA V Hasta aquí el video Del día de hoy De la purga En GTA V Que fue literalmente Una locura Pero antes de irme Quiero recomendarte Que vayas a ver Mi último video De Fortnite Donde casi ganó La partida Link en la descripción Ve a verlo Si lo vas a ver Y yo veo mucho pollo Y dejas un like En ese video también Voy a intentar traer Una win Porque mucha gente Últimamente me ha dicho ¿No? Me ha dicho Oye Edgar Tú eres capaz De ganar una partida Y yo creo Yo creo Que podría intentarlo ¿No? Podría intentarlo Así que va a ver Ese video Y si hay mucho apoyo Voy a traer una win Obviamente Bastante cool Bastante fresquecita En Fortnite Y nada Entonces ahora sí Me retiro Espero les haya gustado Muchísimo el video Si es así Ya saben Denle un like Suscríbanse en este momento Compártanlo con sus amigos Comenten aquí abajito Si ustedes sobrevivían A una purga En GTA V Y nos vemos Hasta el día de mañana A las 11 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina